Gracias, buenas tardes. La medida es rechazada por muchos de los motoristas consultados en este municipio. A su entender, muchas personas estarán impedidos de regresar a sus casas al salir de sus trabajos o de cualquier otra diligencia obligada. Entonces, en vez de uno saber de la casa, que se sabe ahí, y esos pasajeros llaman a uno, uno tiene que venir a buscarla a su trabajo para llevarlo. Entonces uno va a salir de su trabajo, de su casa, a buscar esa gente a su trabajo para amanecer el precio. Según manifestaron, los que delinquen en motores son una minoría y para eso ya el gobierno hizo un registro de motocicletas. Esperan que dicha disposición sea revisada, pues atenta contra el libre tránsito y afecta no solo a los motoconchistas, sino también a las personas que no tienen medios de transporte. Dígame, si una persona va con un enfermo para el hospital a la una o a la una de la mañana, entonces la policía va a tener preso, entonces yo no veo esa disposición muy bien. Nosotros tenemos la mayoría pasajeros fijos, que salen de su trabajo y a veces nosotros en la casa nos llaman, vengan a buscarnos después de las 11 de la noche y salimos a buscar a ese pasajero. Es amanecer preso, ¿qué vamos entonces? Expresaron que esa prohibición afectará además a estudiantes y personas enfermas, pues en este último caso el 911 tarda demasiado para la asistencia a las emergencias. Porque entonces, si uno está buscándose, vamos a poner 50 y 100 pesos honradamente, ¿qué es lo que ya están buscando? Que se atienda más la delincuencia. Digo, depende porque hay muchos motoristas también que atracan, que andan, pero el del trabajo tienen que reconocer. Según los motoristas, tienen clientes que a partir de las 11 de la noche salen de sus trabajos, por lo que se verían imposibilitados en transportarlos. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.